Una de las formas que miré para poder continuar en la lucha que llevábamos es quedarnos aquí y continuar con el producto, con los proyectos que estamos desarrollando. Lo que estamos viendo acá es un buen ejemplo de la forma en que este proceso de recuperación se debe llevar a cabo. Esta comunidad está mostrándole a Colombia que tenemos un compromiso de paz y que lo estamos haciendo en acto diálogo. Gracias. 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 Gracias.